Entonces le decía a la doctora que... Déjame un segundo doctor. Sí, acá estoy. En terapia. Así que esto es... Tipos de personas en terapia. Tipos de personas en terapia. No hay nadie de la iglesia acá, ¿no? O sea, no está el pastor, no está la pastora, nada. Nadie me ve, ¿no? No, estamos solos. ¿Usted va a la iglesia o no va a la iglesia? ¿Dónde se concluye usted? Y yo me concluyo con el pastor Sebastián Jiménez. Ah, no conoce a ningún Roberto Gómez, ¿no? Puede ser que conozca a algún Roberto Gómez, pero no es pastor el Roberto Gómez. Ok, ok. ¿Qué tal, Jaime? Bien, me gustaría hacer una oración antes de empezar la sesión porque es algo importante. Gracias, señor, por este doctor. Gracias por esto que él me ha ministrado con su psicología hoy, sí. Oh, gracias por el psicólogo cristiano que me has puesto hoy. Que podamos ser ministrados los dos. Tú no somos dos, somos tres acá en el cuarto. ¿Cómo está, doctora? ¿Soy Sergio? Y no, no, estoy bien. Me mandó mi esposa, pero estoy súper bien. Sergio, pero vos te sentís bien ahora, estás medicado. Sí, estoy genial, estoy genial. Lo que pasa es que mi esposa me mandó porque dice que estoy ocultando cosas, pero estoy súper bien, doctora. ¿Y vos estás ocultando cosas? ¡No, no! Bueno, Reinaldo, es interesante que habíamos hablado el hecho de que vos tenés esa convicción. Amén, amén, gloria a Dios. Que tenés como un impulso. Santo, amén. Que no podés controlar. Amén, amén. Preach. Predica, predica. Todo es amén. Amén. Bien, la estuve viendo por internet y vi que usted es pastora también o es psicóloga nada más. No, yo soy psicóloga. No estudió teología, no sabe nada de la Biblia porque, digamos, yo soy cristiano. Bueno, yo me congregó en una iglesia, pero no soy teóloga. ¿Y en qué escuela de psicología estudió? Porque me gustaría saber por qué no estoy, no haciendo terapia. Yo estudié en la universidad, pero yo te pregunto, ¿vos me venís a preguntar a mí, a hacer terapia a mí, o yo te lo vengo a hacer a vos? ¿Su esposo es cristiano también? O sea, ¿van a la iglesia? Bueno, llegué a la iglesia y cuando entré me pasó algo raro, doctor. No sé qué me ocurrió. Pero, ¿quién te dijo a vos cuando te hablaron que tenés una doble personalidad? ¿De qué me hablas? ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema conmigo o qué? ¿Hablamos con alguien o qué? No, lo que pasa es cuando entré, pastor, digo, doctor, en la alabanza me pasó algo con los hermanos. ¡Y ahí me encontré! Mira, pastora, hay una cosa que está... No, 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 espera, espera, te confundiste. Yo soy doctora, no soy pastor. Bueno, doctora, mira, en la iglesia hay un problema tremendo. Los pianistas están peleados con los bateristas. Es una cosa increíble como se pelean. Los pastores, ¿sabes lo que hacen los...? Respira, respira, respira. Esos son problemas de otras personas. Vos venís a... ¿Sabes lo que hizo el pastor y la pastora? Pero a mí no me importa lo que hizo el pastor. Tres meses me sentaron. Eso no puede ser. Pero no me importa lo que hizo la pastora. No me importa. Y la hija del pastor sale con el trompetista de la iglesia. Bueno, esperá, calmate. Doctor, pastor, doctor. Pastor, doctor. A ver, venía León en el sueño, ¿no? León venía, venía y de repente vinieron los águilas. Se iban a enfrentar y cuando ellos iban a enfrentar una botella de leche cayó así. Y después vinieron un montón de abejas y empezaron a comer la leche, a tomar, no sé qué era. Después apareció un payaso. Así tipo It. Y empezó así como a reírse. Y explotó la piñata y después apareció Trump y dijo, Everything okay. Don't worry. Y ahí me desperté. ¿Qué comiste leche? Soy una tonta, doctora. Una inútil. Me equivoqué en el coro. Me equivoqué en las canciones el otro día. La letra. Pero no te podés desmerecer tanto. Es una equivocación. Nadie me mira, pastora. Soy un desastre. Mi vida es un desastre. Soy una pecadora. Tenés que peinarte mejor. Tenés que valorarte mejor. Mire, también, sí. Soy un estiércol. Soy un gusano. No, no podés decir. Soy una víbora. La que te en toda nieva. Soy esa. Doctora, me tiene que ayudar a conseguir novia. No puede ser. Sego 15 años soltero. Pero corazón. Por favor, ayúdeme, doctora. Pero no puede ser. Yo soy una doctora. No soy una celestina. Y bueno, por favor, doctora. Haga algo. No sé. Haga algún conjuro ahí de psicólogos. Pero no soy una bruja. Ni soy un hada madrina, mi amor. ¿Cómo consigo novia, doctora? Dígame, ¿cómo consigo? Bañate. Ah, hay que tener ánimo, Horacio. No, no. Es que estoy en ti solo. Que nadie te escribe. No, no. Ni un like, doctor. Ni un comment. Me levanto a la mañana. Pongo unos huevos estrellados así lindos en la foto de mi Instagram. Sí. Y ni un like. Ni un comentario. Nada. Ni siquiera que rico. Nada. A mí tampoco. ¿Usted me sigue? No. Y ve, ni usted me sigue. Ni el doctor me sigue. Y vos tampoco a mí. Y bueno, pero sígame y te sigo. No, no, no. Tengo mil seguidores nada más, doctor. Yo, quinientos. Quinientos. Estoy re mal como vos. ¿Por qué? Y nadie me da pelota en las redes sociales. ¿Pero por qué, doctor? Dígame, ¿por qué? Mirá, estoy pensando. He cambiado videos. He puse... ¿No intentó tener TikTok? Oh. ¡Vamos! Dígame, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ay? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.